Hola locuras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a estar haciendo expectativa versus realidad, que en estos casos solo me ha tocado una vez, pero me sentí muy estafada. Fue muy triste. Pero bueno. Así que, ¡vamos con el intro! ¡Vamos con el intro! Ahora solo hay que esperar. ¡Ya voy! ¡Sí, me he comido por fin a ver! ¡Es simplemente un dibujo! ¡Incluso le pudieron haber echado más ganas! A ver, no me presto su tarjeta, así que creo que puedo encontrar algo por aquí. ¡Oh! ¡Este vestido me encanta! Bueno, no es un vestido, esta playerita me encanta. La voy a pedir, la voy a pedir. ¡Ya estoy bien emocionada! Es que me dio una mochila. ¿Esto es para mis muñecas? Además, yo pedí un topcito, ¿no? Hola, buenas tardes. Vengo a ver los muebles nuevos. Quiero... Es que mira, me mudé, entonces quiero ver las camas y eso. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Oh, son fotos? Vale, no te preocupes. O sea, se ven reales, pero no son reales. Bueno, ya no entendí. ¿Me la puedes volver a explicar? ¡Ah! ¡Ya! O sea, son camas y eso, pero no es lo que venden. Es técnicamente lo que nos van a vender, pero... O sea, si yo elijo esa cama de por allá, es simplemente casi como se va a ver, ¿no? Ah, ok, ya. ¡Ay, señor, por favor, véname este sillón! ¡Yo lo quiero! Ok, entonces firmo el contrato para que mañana lo tenga, ¿verdad? Si bien tiene una pluma... ¡Ay, este escozado también! ¡También lo quiero! A ver, ¿puedo ver cómo jalar? ¡Ay, sí! ¡Ay, me encantó su jugada! ¡Wow! También me lo llevo, también lo firmo en el contrato. ¿Me da la pluma de nuevo? Sí, no se preocupe, ya todo lo demás lo tengo yo. Vale, adiós. Se supone que hoy tenía que llegar. ¡Ahí voy! ¿Qué rayos? Esto es literal, literalmente lo que pedí. ¡Ah! Ok, lo acepto. Bueno, locuras, esto ha sido todo para el video de hoy. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y recuerden, yo soy la loquita, siempre loquita, nunca gordita. ¡Adiós! ¡Ay, tengo mucha hambre! Voy a ver qué puedo pedir, a ver si puedo pedir. ¡Se me cayó un juguete! ¡Sigo grabando! ¡Está suavechita! Esto es literal, literalmente... ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video